Estoy soñando, estoy soñando, como es que me encuentro aquí caminando En Singapur en un barrio chino, cuando anoche estuve en un barrio argentino Será porque tengo un pasaporte y también que monté un avión volando pa'l norte O fueron simplemente las ganas de mover mis sueños afuera, afuera de mi cama Afuera pa'l mundo entero, pero si es cierto que hay que ser soñado primero Así que soñador y soñadora, escuchen bien lo que te quiere decir el Mora Saca el pasaporte, cómprate una mochila, no tengas miedo que no existe el Godzilla Existen los canguros y lagartos, como pretendes conocerlos, metido en tu cuarto Como vas a conocer el mundo, la altura de la montaña y el mar que es tan profundo Deja que te quiero ayudar, con un coro fabuloso, pa' quien lo quiere cantar Pa' quien lo quiere cantar conmigo Vamos, vamos a viajar a China, quiero caminar Listo, dale, vamos a llegar, somos un coro internacional Yo sé, ¿dónde estás? No, 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 no Gracias.